En las instalaciones del Sindicato de Obreros Municipales de Pasaje, los socios acudieron a recibir su canasta navideña. Como ustedes saben, es una fecha muy histórica a nivel mundial en la cual estamos celebrando la Navidad y este glorioso comité ejecutivo estamos entregando lo que es la canasta navideña a todos los socios del sindicato. Según el secretario general, son aproximadamente 162 socios beneficiados. Para año nuevo, como es de tradición, estaremos en la quema de los monigotes, en el cual será el día jueves 30 de diciembre y para el próximo año igualmente queremos entregar las canastas navideñas y además de eso daremos un bono navideño en el cual no ha sido posible este año por múltiples razones que explicaré en la próxima Asamblea General Ordinaria los motivos de la no entrega del bono navideño. De su parte, los socios quienes conforman el Sindicato de Obreros Municipales se mostraron agradecidos por la gestión realizada. Gracias a Dios, esta nueva administración, esta nueva dirigencia, transparente todo, está entregando la canasta navideña a todos los socios. El compañero Ernesto Guerra, secretario general del sindicato, ha considerado, fíjese, a la mayoría de socios del sindicato, a pesar de que deben por ahí, pero él ha considerado a todos casi, ¿no? Yo también quiero agradecerle a él, a todos los dirigentes principales, la gestión que ha hecho para poder adquirir la canasta navideña. Son varios los socios que conforman este sindicato, que por festividades en el mes de diciembre recibieron la respectiva canasta navideña. Son varios los socios que conforman este sindicato,